Hola a todo el mundo, soy Mónica, monitora de pilates en Centros Espíricos de Acolidia. Esta es nuestra quinta clase online desde el programa del Ayuntamiento del Concilio de Acolidia. Vamos a trabajar brazos y piernas, las dos glas y las extremidades, debajo y arriba. Vamos a empezar de pie y luego vamos a pasar a hacer el suelo encima de la estileta. Empezamos primero comprobando nuestra postura corporal. Los pies separados, aranchados nuestras caderas, que nuestros tobillos queden debajo de nuestras rodillas y que nuestras rodillas queden debajo de nuestra carita. Las rodillas desbloqueadas y compruebo que mi columna está relajada. Quedo fuerte ni hacia atrás ni hacia delante. Si veo que tengo tendencia a forzar y llegar hasta de atrás, llevo el peso un poco hacia delante. El peso esté más sobre los dedos de mis pies, sobre mis talones. Y ahora imagino que me estira hacia arriba y hacia abajo en línea reina, como si tirase del coronilla hacia arriba y del sacro hacia el suelo. Fecha abierta. Llego por la nariz. Exhalo por la boca. Al exhalar, imagino que quiero esconder el ombligo y llevarlo hacia atrás. Y al inhalar, relajo un poco. Y otra vez al exhalar, llevo el ombligo hacia atrás, como si lo quisieras esconder. Y al inhalar, relajo un poco. Exhalo y llevo el ombligo atrás. Mis costillas se pierdan. Y al inhalar, mis costillas se abren. Cierra las costillas, exhalo. Abro costillas y inhalo. Coloco las manos para comprobar, pierdo costillas, exhalo, mi dedo se apunta, abro costillas, inhalo, mis manos se separan, abro y inhalo. ¿Qué me cuesta mucho notarlo? Pues me centro y me unico, exhalo y me unico atrás, contigo abdominales, inhalo, me relajo un poco, exhalo, me unico atrás, contigo abdominales, me relajo y inhalo. Y luego con esta respiración, siempre, asegurando, exhalo, me vuelvo unico, un poco atrás, y al inhalar, relajo un poco. Y voy a intentar llevando la barbilla hacia adelante, inhalando, y me vuelvo a exhalar. Abriendo el hombro, voy inhalando, vuelvo a exhalar, y al otro lado. Voy inhalando, vuelvo a exhalar. Y ahora voy a subir un hombro, el resto del cuerpo no se mueve, no acerco la oreja, dejo que mi cabeza quede quieta, subo y subo, cambio, subo y subo. Y ahora voy a subir un hombro hacia adelante, gira hacia adelante, y el hombro con el hombro. Y ahora atrás, gira detrás, y el hombro con el hombro. Y repito, adelante, y el otro hombro. Y atrás, y el otro hombro. Y adelante, y atrás. Los dos hombro delante, los dos hombro atrás. Y adelante, y atrás. Y una más. subimos los brazos subo inhalando y me aseguro de que mantemos aparación entre orejas brazos y los hombros nos suben vuelvo exhalando subo inhalando vuelvo exhalando otra vez y una más estira, exhalo ahora voy a empezar con los ejercicios voy a juntar mis dos patones mis patones están juntos y los pies abiertos hacia apoyar una forma de V una forma de amplia nos aseguro que mis rodillas estén desbloqueadas que no te se demasiada al final de la armilla voy a colocar los brazos al centro es como el ritmo imagino que los brazos forman como un círculo amplio voy a inhalar y exhalar voy a colocar y exhalar llevo el ombligo hacia atrás subimos los dos brazos exhalando otra vez inhalo exhalo subo los brazos hasta dejar más o menos los brazos a la altura de mis orejas y vuelvo exhalo subo vuelvo inhalando que los brazos no vayan por detrás se queda sobre mi cabeza seguir por detrás exhalo subo un largo una más tengo los dos brazos ahí voy con un brazo solo voy a llevar un brazo hacia atrás exhalo muy rico y canto exhalo vuelvo y canto atrás vuelvo manteniendo brazos redondos exhalo vuelvo y canto exhalo 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 y una más exhala atrás volviendo al ambo y como de parado ya no me voy a quedar ahí voy a inhalar y al exhalar los dos brazos hacia un lado más o menos hasta dejar esta parte del brazo casi para de la suerte exhalo exhalo vuelve al ambo y cambie exhalo vuelve al ambo intento que no se mueva mi bronco intento que se sube los dos brazos exhalo 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 intento también mantener brazos más o menos en línea con mis orejas que no se detallen para que se desplazen para que se desplazen exhalo 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 inhalo exhalo exhalo inhalo exhalo 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 y ahora voy a llevar un brazo hacia atrás de manera que lo deje un poquito por detrás de mi cabeza exhalo exhalo pongo un poquito para detrás y vuelvo y el otro brazo exhalo y vuelvo otra vez exhalo y vuelvo exhalo 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 entre la harta Brazos, manos. Sigo con mis cámaras juntos. De la madera a colocar, brazos retortos a la mitad. Un brazo hacia un lado. Esfiro, vuelvo y el otro. Esfiro, vuelvo. Cambio la posición de la palma. Esfiro, y vuelvo. Esfiro, y vuelvo. Otras dos. Imaginaba que quiero empujar el bujo. Tienes un brazo. Entresalo. Represionando. No se pasa que estoy un poco quieto. Tengo la sensación de que quiero apretar algo en el brazo. Hace un poco. Represa la palma. Represa la palma. Volvo a la mitad. Tienes un brazo. Tienes un brazo. Tienes un brazo. Otra. Otras dos. brazos ombros delante ombros atrás ombros delante y ombros atrás voy a volver a llevar los brazos a la mitad y ahora voy a colocar palma sobre palma cojos arriba una sobre la otra voy a inhalar y ahora voy a exhalar mantengo los codos se me caiga exhalo, llevo los dedos hacia el pecho hacia el pecho exhalo llevo los dedos hacia el esterno y vuelvo a inhalar exhalo 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 Ahora voy a imaginar que quiero llegar hacia el suelo, que quiero tocar el suelo con las dedos de mis manos y voy a llevar los hombros un poquito hacia abajo y como si quiseis empujar hacia el suelo, llevando los hombros y los ombros hacia abajo y al exhalo hombros atrás empujando hacia el suelo, quiero tocar el suelo con mis dedos empujo hombros y hombros hacia el suelo y relajo y otra vez. Exhalo hombros atrás hacia abajo empujar hacia el suelo y relajo. Exhalo hombros hacia abajo, empujando hacia el suelo, y relajo. Estirando hacia el suelo, relajo. Voy exhalando, relajo, ¿verdad? Otros dos. Voy bien, voy exhalando, relajo. Voy a colocar un pie delante del otro, ¿vale? Voy a colocar que mi calor quede más o menos a la mitad del otro lado. Y así como estoy, voy de lado, porque tengo la pierna delante. Inspirar, brazo, en línea recta, hacia el techo, relajo. Exhalando, relajando, relajando. Me quedo arriba, relajando. Y ahora voy a imaginar que quiero a la tapita del brazo, con su brazo, que se crece. Entonces, en línea recta, hacia arriba, voy a llevarlo un poquito en mi cuerpo. Y entonces exhalo, alargo bien, costado. Mi grato crece y relajo. Y relajo. Exhalo, mi grato crece, relajo. Una más. Y ahora voy a ir un poquito más hacia adentro. Ahora voy a ir como un poquito hacia adentro, estirando bien el costado. Y voy a notar una ligera tensión en mi cintura. Exhalo, voy hacia adentro, vuelvo a ir al lado. Exhalo, voy un poco hacia adentro, y vuelvo a ir al lado. Que mi grato crece siempre a la altura de mi oreja. Exhalo, y vuelvo. Quiere decir que no se vaya desde atrás ni hacia atrás. Exhalo, y vuelvo. Otra. Y otros dos. Dos. Y la última. Ahora. Vale, voy a ir con el plazo contrario. Voy a levantar talón de delante, talón de delante. Tentado. Y de nuevo. 呼, levantado talón de delante. Tentado. Y vuelvo. Y de nuevo. Un poste. Vsterón de delante. ыми. Vsterón esta en el reino delante fúbio. Ten wounds o backdropと思いますいます. I tuvear un prze Arab de las células. Vsterón que vamos a serospelado, hasta luego. Ve en hash de las células ponente y hasta luego. Y de nuevo. Así como sí por aquí. Vorder el rachánd Face. Y vuelvo. Y un cuerpo. y otra vez. Y de nuevo. exhaust encompass. Indexando." Cambio. Más o menos a la mitad. Adelante, voy con ese brazo. Exhalo. Exhalo. Muy bien. Me quedo ahí. Voy a inhalar. Y ahora voy un poquito. El movimiento. No ni carretas, sino un poquito. Vamos a hacer ya. Ahora lo viento de costa. Exhalo. Mi brazo crece. Mi costa de salada. Voy a inhalar. Mientras crece. Mientras crece. Mi costa de salada. Otras dos. Y ahora voy un poquito más hacia adentro. Trabajando también. Y ahora voy un poquito más hacia adentro. Dentro. Otro. Dentro. Y luego. Y luego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.